Hola, soy María Pilar de Tejidos Miquelitas, quiero explicar cómo se hace esta chaqueta. La he hecho en dos tamaños. Es una chaqueta que tiene una puntada como si fuera un canasto, muy bonita. La empecé de abajo para arriba, el cuerpo primero, luego las mangas y por último le hago la parte de arriba. Este es el primer tamaño, de recién nacido, que la puntada cambia un poquito, igual lo explico en el vídeo. Utilicé 60 gramos de 0 a 3 meses y 70 gramos de 6 a 9 meses. Aguja recta número 3 y medio y 4, argollas de marca imperdibles, 1 metro, unos ganchos de espera, tijeras y una aguja lanera. Voy a comenzar con las mangas. Las tejo al tiempo con agujas número 3 y medio y 2 bolas de lana independientes. Monto para el tamaño pequeño 34 puntos y para el tamaño más grande de 36 puntos. Comienzo a montar los puntos. Termino y sigo con la otra bola de lana. Comienzo tejiendo un elástico sencillo para la parte del puño. tejiendo un punto derecho, un punto revés, punto derecho, punto revés todo el tiempo. y después hago lo mismo en la otra manga. Voy a tejer 10 carreras en elástico sencillo y después voy a seguir en musgo, haciéndole en el borde un aumento de cada lado, cada 10 carreras, o sean 6 puntos para darle amplitud de la manga. Por el revés para que quede elástico, sobre el punto revés, que es el de la bola, se teje punto revés y sobre el liso, que es el punto derecho, se teje punto derecho. Termino de tejer el elástico 10 carreras y voy a comenzar a hacer los aumentos. cambio a agujas 4. Tejo el primer punto, hago una llave o aumento, la meto en la aguja de la mano derecha y continúo tejiendo. De esta manera, el aumento no se nota. Y al terminar, tejo el penúltimo punto, hago otro aumento o llave y tejo el último punto. Y lo repito en la otra manga, quedándome así dos puntos más en cada manga. Lo hago al final de la otra manga. Giro el tejido y tejo 10 carreras más en musgo para repetir de nuevo los aumentos en cada manga. Ya completé 10 carreras más. Cada línea de estas equivalen a dos. O sea, dos, cuatro, seis, ocho, diez. Me fijo en la lana donde comencé a montar los puntos y hago los aumentos de nuevo de la misma manera para que no se noten. Tejo el primer punto, hago la llave o aumento y sigo. Y no olviden repetirlo al final y en ambas mangas. Y al tejer otras diez carreras, voy a hacer el tercero y último aumento. De aquí en adelante, tejo el musgo sin ningún aumento recto hasta completar la altura según la talla que estén haciendo, la cual la encuentran en mi página en tallas. Para saber cuál es la altura de la manga, vayan a la parte de tallas y es esta medida. Para el primer tamaño serían 12 centímetros y para el tamaño de 6 a 9 meses, o sea este que ya terminé, serían 15 centímetros. Lo que voy a hacer ahora es una pequeña disminución de cada lado de la manga para que esta parte de la sisa quede después más amplia y más cómoda. Y se hace así. Disminuyo al principio y al final, por el lado derecho, un punto por tres veces, o sea seis carreras más. Tejo el primero, tejo el segundo y el tercero y el cuarto los tejo juntos y continúo en musgo. Esto es para que quede como un adorno. Entonces voy hasta el final, me fijo que el lado derecho sea el de donde monté los puntos y cuando llegue al final y me queden cuatro puntos, tejo el tercero y el cuarto juntos y los dos últimos normal. Entonces aquí ya tengo dos puntos menos. Por el revés, lo tejo completo normal, sin hacer ninguna disminución. Termino, giro y de nuevo por el lado derecho, o sea por el lado donde monté los puntos. Y lo repito, tejo el primero, tejo el segundo y el tercero y el cuarto los tejo juntos y continúo. Y al final lo mismo, el tercero y el cuarto juntos y termino. Y esto lo hago una vez más. Esta es la tercera y última disminución. Ya tejí la del revés y ya tengo las tres disminuciones. Al llegar aquí, estos puntos deben ser los mismos puntos de cuando comencé a montar la manga. Y en un gancho de espera, deslizo los puntos sin tejerlos. Un pequeño consejo, antes de deslizar los puntos, hagan un nudo en este primer punto. El último punto lo sacan, cortan la lana, dejando un trocito, hacen el nudo y ahí sí lo deslizan en otro gancho de espera. O sea que las mangas deben quedar independientes. Comienzo con la parte del cuerpo. Utilizo las agujas tres y medio para el elástico de abajo. Para el tamaño pequeño, voy a montar 99 puntos. Y para el de tres a seis meses, monté 115 puntos. Otras tallas las encuentran en mi página. Entrando en la parte de tejidos, chaquetas abiertas, buscan este modelo. El cuerpo lo comienzo de abajo para arriba. Comienzo tejiendo un elástico sencillo 12 carreras. Y después continúo con la puntada que la explico más adelante. Comienzan a tejer el elástico sencillo. Al tener cuatro carreras, hago el primer ojal. Tejo los tres primeros puntos normal con la argolla de abajo. Tejo el siguiente punto. Esto es para que quede pequeño. Y los dos siguientes los tejo juntos. Aquí ya tengo entonces listo el primer ojal. Y continúo normal. La puntada es así. De aquí a aquí hay siete puntos en punto derecho. Con un punto al revés en el borde. Cada cierto número de carreras se hacen las líneas horizontales. En esta chaqueta, que es la pequeñita, en vez de siete puntos puse cinco puntos. Con un punto al revés al principio y al final. Es la única chaqueta en la que hago la puntada de cinco. Todas las demás deben llevar la puntada con siete puntos. La voy a explicar aquí para que la puedan entender mejor. Una vez terminan el elástico, se hacen los puntos de la botonadura. Seis para el tamaño grande y cinco para el tamaño más pequeño. Luego tejo. Siete puntos. Un punto derecho. Y un punto, un punto revés. Siete, uno, siete, uno. Y solamente lo hago por el lado derecho de la chaqueta. Por el revés se tejen los puntos de la botonadura en musgo. Y el resto de puntos se tejen todos en punto derecho. De nuevo, hago lo mismo por el derecho, marcando los puntos que van por el revés. Los puntos de la botonadura. Siete en punto derecho. Un punto en punto revés. Siete en derecho. Uno en revés. hasta terminar. Y por el revés, punto revés. Y para hacer las líneas horizontales, los tejo entre los puntos que van al revés, en vez de hacerlos de punto derecho, sigo en punto revés y lo voy intercalando, aquí paso la lana para adelante y tejo los 7 puntos en punto revés, el punto de la línea, o sea punto revés y los 7 en punto derecho y esto lo repito la próxima carrera del derecho, 7 puntos en punto derecho, un punto en punto revés y 7 en punto revés. En la chaqueta pequeña serían 5 al derecho, 1 al revés, 5 al revés, 1 al revés y después se va intercalando para que formen la puntada que es una especie como de canasto. Sigo tejiendo toda la parte del cuerpo sin olvidar hacer los ojales. Para saber qué altura se necesita esto también lo encuentran en la página y es esta que marcó aquí. Para esta que es la de 0 a 3 meses necesito 14 centímetros de alto. Al llegar aquí hay que dividir el tejido para la parte de los delanteros y la espalda. En el primer tamaño puse 27 para los delanteros y 45 para la espalda. Los otros tamaños están en la página. Tengo que tejer aquí 6 carreras más en cada parte. Se teje la puntada como se presente, normal. Y al llegar al imperdible, o sea a la marca que puse para el delantero, giro el tejido y me regreso. Aquí sería la segunda carrera. Me fijo y aquí tendría que hacer el siguiente ojal. Y lo hago así. Tejo 3 puntos en punto derecho. Con la argolla debajo hago el cuarto punto y los dos siguientes juntos. Y sigo con la puntada normal. Esta sería la tercera carrera. Regreso el tejido y voy para la cuarta. Hago dos más, termino y ya me quedó esta parte con las 6 carreras más. Sin cortar la lana aquí, deslizo los puntos en un gancho de espela. Lo siguiente es hacer lo mismo en la espalda. Hago un nudo con otra bola de lana al principio y hago las 6 carreras más en esta parte. Cuando terminen la espalda, se fijan que la lana quede del mismo lado donde está la del delantero, o sea, donde comencé a montar los puntos. Aquí sí corto la lana un poco larga. Hago un nudo en este primer punto para que después la lana no se salga. Y deslizo los puntos de la espalda en otro gancho. Y así vemos que nos queda un pequeño agujero entre el delantero y la espalda donde vamos a meter la manga. Hago otro nudo en el otro delantero y hago las 6 carreras que faltan. Termino, me fijo en el sentido de la lana, corto, hago un nudo en este punto y paso los puntos en un gancho. Quedo el cuerpo terminado, dividido en 3 delanteros y espalda. Es el momento de hacer la parte de arriba. Traer las mangas, unirlas con el cuerpo y hacer las sisas. Todo en una sola pieza. Para esto voy a disminuir un punto antes y un punto después en la parte de la sisa. Tenemos el cuerpo. Traemos las mangas. Y aquí necesitamos 8 argollas de marca para facilitar el trabajo de las disminuciones. Voy a meter las mangas en estos pequeños espacios que dejé en la parte del cuerpo. Busco la punta del primer gancho y con las agujas 4, que es con las que venía tejiendo el cuerpo, comienzo a deslizar los puntos del gancho hacia la aguja. Termino y antes de sacar el último punto, meto una argolla de marca, saco el último punto y busco la primera manga. Paso el primer punto de la manga, pongo otra argolla y continúo deslizando los puntos. De manera que me quede una argolla, un punto, un punto y una argolla en la parte de la sisa. Y esto lo repito en el otro lado. Antes de sacar el último punto, pongo una argolla y saco el último punto. Busco la parte de la espalda y hago lo mismo. Saco un punto, pongo la argolla y sigo deslizando los puntos. Y así sigo hasta terminar la espalda, meter la otra manga y después el delantero. Al terminar, me encuentro la lana que no corté, está completa, para así poder continuar el resto de la chaqueta sin cortar la lana. Paso las mangas para el otro lado, para que me quede toda la chaqueta al derecho. Tengo las cinco partes en una sola aguja, las mangas, la espalda y los delanteros. No tengo que hacer ojal, puesto que hace poco hice uno. Y voy a comenzar a tejer hasta llegar a la argolla verde para explicarles qué hago ahí. Tejo los puntos de la abotonadura y sigo tejiendo la puntada normal como corresponde. Al llegar cerca a la argolla verde, los dos puntos anteriores a esta, los tejo juntos. Paso la argolla, los dos puntos siguientes que son los que están entre el delantero y la manga, los voy a tejer en punto de musgo. Y los dos siguientes a la argolla, también los tejo juntos. Y sigo tejiendo en musgo la manga. Al llegar al final de la manga, tejo los dos puntos anteriores a la argolla, juntos. Paso la argolla, los dos puntos que están entre las argollas en punto de musgo. Paso la argolla y los dos siguientes, también juntos. Y sigo tejiendo la puntada como corresponde. Y así, voy formando la sisa, quitando un punto antes y un punto después, solamente en el lado derecho. Por el lado del revés, no. Por el revés, tejo los puntos como se presenten, sin ninguna disminución. Y siguen tejiendo hasta llegar más o menos a la altura del cuello. Este lo quiero hacer ligeramente redondeado, aunque lo pueden hacer recto si lo prefieren. Para saber a qué altura se comienza a hacer las disminuciones para el cuello, en la página, también en las tallas, encuentran esta indicación. Y es, según la talla, al final, aquí dice, empezar a disminuir el cuello a los tantos centímetros. Entonces, lo buscan y lo aplican a la talla que estén haciendo. Voy midiendo y según la talla me fijo. En esta necesitaría 21 centímetros, pues es la talla pequeña. Entonces, voy midiendo, aquí ya tengo los 21 centímetros y comienzo a hacer las disminuciones para el cuello. Tejo igual, haciendo las mismas disminuciones hasta el otro lado. Y al llegar al final, estos últimos puntos, los de la botonadura, no los voy a tejer, sino que los voy a dejar en la aguja. Giro el tejido, deslizo el primer punto y sigo tejiendo normal hasta el otro lado. Al llegar al otro lado, tengo que hacer igual. Llego a la botonadura, quito la argolla, giro el tejido, paso el primer punto y continúo hasta el otro lado. Al llegar al otro lado, voy a dejar tres puntos más sin tejer en la aguja izquierda. Regreso el tejido, paso el primer punto y continúo tejiendo. Sigo hasta el otro lado y hago lo mismo. Dejo los tres puntos sin tejer, giro el tejido, paso el primer punto y sigo. No olviden, por el derecho, hacer las disminuciones para la sisa. Y por último, dejo dos puntos de cada lado para el cuello. Y así ya me queda un terminado redondo para este. Y lo hago igual del otro lado. Es el momento de contar los puntos para el cuello, que más o menos deben ser 70 a 80 puntos. Ya no hago más disminuciones, sino que tejo hasta terminar, o sea hasta el otro lado. Y al regresar, cambio las agujas por las más delgadas, las 3.5, y comienzo a hacer un elástico sencillo. Ya de lado a lado, sin ninguna disminución. Y voy retirando las argollas, puesto que ya no las necesito. Continúo todo el tiempo en elástico sencillo. Al llegar al otro lado, ya sigo hasta el final final. Del lado de la botonadura, al tener unas 4 carreras de elástico sencillo, hay que hacer el último ojal. Tejo 3 puntos, el siguiente con la argolla de abajo y los dos siguientes juntos. Y así queda el último ojal en el cuello. Continúo tejiendo otras 4 carreras y cuando ya estén aproximadamente 8, o las que se quieran, se cierran los puntos así. Se teje el primer punto, el segundo punto en punto derecho y se regresa el punto primero sobre el segundo. El siguiente punto lo tejo como se presente, o sea en punto revés. Lo tejo en punto revés y regreso el punto. El siguiente en punto derecho. Regreso el punto. Punto revés y regreso el punto. Punto derecho y regreso el punto. Así todo el tiempo. El resultado de cerrar los puntos así, en los cuellos, es ideal puesto que queda elástico y ligeramente redondeado. Tejo hasta el final. Y el último punto lo agrando, corto la lana. Y hago un nudo. Si la tiran hacia abajo queda mejor. Y así ha quedado terminada la chaqueta. Falta cerrar las sisas y las mangas. Y pegar los botones. Hay que cerrar la partecita de la sisa por delante y por detrás y luego el lado de la manga. Esto lo hago así para que esta parte quede amplia. Y por lo tanto más cómoda. Por eso hay un agujero aquí entre el delantero y la espalda porque aquí hay que coser este trocito. Busco las lanas que corté y dejé y con la ayuda de una aguja lanera o de punta roma. Tengo que cerrar esta parte hasta aquí por delante y luego por detrás y cuando las tenga cerrar el lado de la manga. Aquí están las tres disminuciones que le hice a la manga. Entonces con una imperdible. La voy a unir para poderles mostrar claramente. Atrás hago lo mismo. Y comienzo a cerrar. Por el lado derecho de la chaqueta para mirar los puntos. Voy cogiendo un punto de un lado y un punto del otro lado. Con la aguja de adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera. Y así lo voy cerrando. Hasta llegar al imperdible. Lo quito. Cojo el último punto. Y aquí hago un nudo para asegurar esta parte. Hago lo mismo en la parte de atrás con otra lana. Con la aguja de adentro hacia afuera. Con la aguja de adentro hacia afuera. Con la aguja de adentro hacia afuera. Haciendo igual que hice en la parte de adelante. Cogiendo cada punto de adentro hacia afuera. La aguja de adentro está campada. Vuelta a la aguja de adentro hacia afuera. Cojo el이라 apodera. En mi neta. jié ata. Pero loamiento 155ka con otro lado. Es por un lado. Ahora sea trabajando. Medas de adentro hacia afuera. ении hojas de adentro hacia afuera. Termino, aquí también hago un nudo y cierro el lado de la manga. Se pueden ayudar de imperdibles, aunque no es necesario. ¡Gracias! 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 Es mejor estirar un poco la costura y terminar. Todas estas lanas que quedan las esconden, le pegan los botones y ha quedado lista la chaqueta. Espero les haya gustado la explicación y ojalá la tejan y me envíen fotos. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.